Vale, volvemos y ahora sí vamos a seguir hablando de salud porque hoy es un día muy importante, es el día de la lucha contra el cáncer de mama y para eso tenemos a una persona que lo vivió justamente en carne propia, que salió adelante y te queremos agradecer. Anita Fondevila, bienvenida. Gracias, gracias a ustedes por invitarme hoy en un día muy especial para mí y para todos. Contame, ¿qué representa este día para vos, esta fecha? A mí se me mezclan de todo tipo de emociones, yo comencé mi tratamiento en octubre y hoy es un nuevo octubre que estoy sana y pudiendo ayudar a difundir esto que es tan, tan importante y que no es una frase trillada de que un diagnóstico a tiempo nos puede salvar, ¿no? Contale a la gente un resumen, ¿no?, de lo que fue tu caso, cómo te enteraste, qué fue lo que pasaste. Bien, yo tenía 27 años, ahora tengo 30, me diagnosticaron hace 3 años por un control de rutina, no tengo ningún tipo de antecedentes de cáncer en mi familia, me hice un estudio genético que me dio negativo, así que no hay ninguna causa por qué fue mi diagnóstico, me tocó, lo tuve que aceptar, siempre digo que acepté mi diagnóstico, no mi pronóstico, ¿no? Cada tratamiento y cada persona es diferente, yo tenía que aceptar que estaba con cáncer a los 27 años, nadie se lo espera, siempre pensé que era una persona sana y me tocó, y bueno, lo tuve que atravesar de la mejor manera que podía. Es fundamental, obviamente, el acompañamiento que tuve de mi familia, de mis amigos, y siempre digo que el amor me curó, y que esta enfermedad me vino a traer más cosas buenas que malas, a enseñarme, y esto de el para qué, ¿no? No por qué a mí no enojarme, no, sino qué me vino a enseñar, y hoy poder ayudar a muchas chicas que me escriben, como así también a estas campañas que estamos haciendo, y reiterar y repetir la importancia que tienen los controles a tiempo. Ahora, eso mismo, quería hacer foco ahí, porque vos tenías, yo tengo 27 años ahora, uno cuando es joven, soltera o de novia, es como que todo el contexto te lleva a decir, ¿qué me va a pasar a mí? Si estoy bien, si soy sana, si hago ejercicio, si como bien, ¿por qué me tocaría? Y a veces no te haces, ¿no? El control de rutina. Creo que ahora encima con la pandemia fue como una excusa para no ir al médico cada seis meses o cada un año. Exacto. Entonces, resaltar, ¿no? Con todos los colores, bien flúor el hecho de andar, hacerte los controles. ¿Cómo fue que te diste cuenta vos? ¿Te tocaste? No, no, ni siquiera, no me lo palpé, no tuve síntomas, no tuve dolor. Fue una ecografía de rutina, que por suerte me la hice y hoy puedo estar contando esta historia. Sin esa ecografía hoy no estaría acá. Me diagnosticaron a tiempo gracias a esa ecografía. Ni los médicos podían creerlo, todos me decían, tranquila, no va a ser nada. Y terminó siendo, ¿no? O sea, no me lo esperaba. Yo me fui a hacer la ecografía súper tranquila. Claro, como una más. No tenía antecedentes, exactamente. Como te hacen todos los controles anuales, así nomás, no, sí, total, me va a salir bien. Exactamente. Ahora, Anita, ¿de qué se trata la campaña? Bueno, todos los años es lo mismo, ¿no? Es luchar contra este cáncer, concientizar sobre la prevención y los estudios a tiempo. Pero en este año, puntualmente, ¿cómo están llevando la campaña? ¿De qué se trata? Sí, todo el mes de octubre es un mes de concientización, es el mes rosa que representa el cáncer de mama. Y hoy, 19 de octubre es el Día Mundial de Concientización. Y el lema es, nos vestimos de rosa, para inundar todo de rosa, que la gente preste, le llame la atención que estemos tan de rosa como estoy hoy acá. Claro, ¿por qué? ¿Por qué todo de rosa? Mostrá, por favor, porque tenés hasta las uñas tú con el lacito rosa, sí, me encanta, el pelo, la ropa, todo. Soy toda rosa. Sí. Y también, bueno, para que me vean y vean que se puede, ¿no? Este mensaje alentador de que si nos detectan a tiempo, hay tratamiento, que es lo más importante, y hay cura. Por suerte, el cáncer ya no es sinónimo de muerte, cada vez afecta a personas más jóvenes, pero hay tratamiento y nos podemos curar. Así que hoy, 19 de octubre, lo más importante es entender que nos puede pasar a todos, aunque suene feo, pero que con un diagnóstico no hay que tenerle miedo a los controles, porque si nos hacemos los controles y nos diagnostican a tiempo, podemos tener un tratamiento y curarnos. Ahora, Anita, hay muchas chicas que se contactaron con vos a partir de que contaste tu historia. ¿Cómo es ese vínculo? Mira, al principio yo estaba como muy abocada a ese tema, y bueno, ahora, en realidad, con toda mi vida, mi trabajo es cada vez más difícil. Sí. En realidad, todo comenzó con los cascos, porque yo usé unos cascos fríos para no perder el pelo durante la quimioterapia, y hicimos una cadena solidaria de ese casco, que seguimos estando, de quimio con pelo tucumán, aprovecho para nombrarlo. Sí, por supuesto. Y bueno, nada, el boca en boca y el escucharme a través de, escribí mucho en mi Instagram, me ayudó mucho a contar mi historia, me ayudó mucho. Sí. Y ahí me escribieron muchas chicas que o que tienen miedo de hacerse controles, o que les pasó, o que tienen antecedentes familiares, y muchas me escriben, por suerte, que escucharme les da tranquilidad o las motiva para hacerse un control. Así que, si esa era mi misión, y si el cáncer vino a traerme eso, estoy feliz y agradecida. Anita, por último, contanos la campaña que estás haciendo, la convocatoria en tus redes sociales. Bueno, tengo un emprendimiento que se llama Home Plus Tucumán, y ahí conté mi historia, la gente se sumó, se solidarizó, y hoy estamos haciendo un desafío, que es subir una foto con algo rosa, lo que sea, y etiquetar a Home Plus, y subirnos vestimos de rosa, y hay un montón de premios, pero lo más importante es difundir el mensaje del diagnóstico a tiempo. Llenar las redes de rosa. Llenar todo de rosa. Muchas gracias. A vos. Ahora vamos con Cara Cerveto.